Una degustación de molestias de molestias. ¿Quieres moverte? ¿Los garros dejaron? Ah, ¿quién? Hola, oigan, voy a esperar que se conecten un poco más. Estoy en el Zócalo aquí de Oaxaca. En el Zócalo de la ciudad, en el corazón de nuestro bello y hermoso Oaxaca. Vine a los portales a desayunar. A ver, voy a voltearlo. Porque miren, me siento como señora. Miren, estoy en Chocolate Mayordomo. Y nos van a servir chocolate de leche. Aquí estoy. Uy, miren qué rico. Este es chocolate de leche. Aquí hay chocolate mayordomo. Muchas gracias. Muchas gracias, este. No estoy haciendo promoción, ¿eh? Porque luego dicen, ah, ya no estoy haciendo promoción. No, vine a almorzar aquí. Y, pues, yo les enseño qué estoy almorzando. Voy a leer sus comentarios antes de seguir. Dice aquí, Raúl Hoyos. Qué preciosa. Sertucho dice, hola, señorita guapa. Toro dice aquí, hola, saludos. Chepe dice, buenos días. Me voy a ir a los últimos. Dice aquí, Eloida Rodríguez. Hola, buen día. Ramírez Reina dice, hola, saludos. Excelente domingo. Provecho. Muchas gracias. Dice aquí el hebreo Teresa. Hola, buenos días. Pues, buenos días. Oigan, yo hice el en vivo porque hace, ¿cómo qué será? Unos 20, 25 días. ¿O un mes? Del video que hicimos. Hace como un mes. No, menos, como dos. Ah, no sé qué. No, este, hace como 20, 25 días hice un video. Y yo planteaba una situación que estaba ocurriendo en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Resulta que aquí mismo en el mayordomo venden bebidas, este, calientes y frías. Y se volvieron muy famosas. Y tú vas y las compras. Cuestan como 20, 25 pesos. Una cosa así. Entonces, yo vi muchos botes de estos tirados por todo el Zócalo. Y yo dije, este, pues, está mal. Y yo hice un video, muchos de ustedes me criticaron, me dijeron. Yo hice un video haciendo esa observación, etiqueté a chocolates mayordomo. Y, este, yo les dije, está mal. Deberían de tomar alguna opción, alguna acción deberían de hacer para que esto no suceda. Porque es su basura y está contaminando. Y, oh, sorpresa. El video tuvo reacción. Y, este, yo me enteré, escuché, así, de las personas. Y me dijeron, oye, fíjate que chocolate mayordomo. Este, si tú llevas cinco de esos botes, que precisamente hice el video y yo critiqué que están tirados por dos lados. Me dijeron, si tú llevas esos cinco botes, este, te van a regalar uno. Y, ¿y qué es esto que genera? Que la gente recoge esos botes y los lleve a donde van, a la basura. Y yo hacía esa observación. Entonces, me, me, se me hizo algo bueno, algo positivo. Y yo lo aplaudo porque yo hice esa crítica de manera constructiva. Y, a raíz de ese video que yo hice, tomaron esta acción. Y me sorprendió la respuesta tan positiva que tuvo este video. Así que, a los que me ven que sean de Oaxaca. Si tú, este, traes cinco botecitos de esos de, de chocomío, chocomayordomo, chocomío se llama. Y los llevas a, ahí, a la barra donde atienden. Ellos te regalan una malteada. O sea, te dan una bebida, este, uno, es uno por persona. Yo pregunté ayer y me dijeron que era uno por persona. Y, precisamente, vine a almorzar aquí a Chocolate Mayordomo. Y estoy desayunando aquí, no es publicidad, eh. Pero, sí, no, pero sí. Estoy en Chocolate Mayordomo, este, muchos dicen, ahí vas porque, eso ya he leído. Ahí vas porque de seguro te invitan. No, yo vine a almorzar aquí porque me gusta y, este, y pago la cuenta como cualquier otra persona. Así que, por eso no hay problema. Este, pero sí me sorprendió mucho, eh, esta acción que tomaron derivado del video que hicimos. Haciendo esta observación de manera positiva para, ah, pues para que hicieran algo. Y sí, tomaron cartas en el asunto, eh. Fueron, eh, y tomaron una buena decisión al recolectar estos botes. Uno los lleva. Pero, te dan una malteada a cambio. Así que, eh, me gustó, me gustó que hicieran caso. No hicieran caso humiso, sino que realmente tomaron en cuenta, este, el video. O sea, yo dije, voy a hacer esta, esta observación de manera positiva. O sea, constructiva. Y, pues, yo resultado, yo subí el video hace como un mes, un mes y medio. Y derivado del video, salió esta propuesta que hizo Chocolate Mayordomo. De traer los botecitos. Porque yo dije en el video, y muchos dijeron, ay, es que las personas. Fue como una cuestión de debate ahí, muy, eh, ya se tomó como que muchas personas se lo tomaron a pecho. Y empezaron a pelearse ahí en los comentarios. A decir, ay, es que cada quien que cuide su basura. Y empezó, empezó ahí una controversia. Unos a favor, otros en contra. Pero, pues, causó polémica. Causó, este, que la, que la empresa volteara a ver esta problemática. Porque realmente era una problemática que, que, pues, se afectaba un tanto. Porque fue su, porque, este, la basura estaba en todas partes. Es un problema que tanto afecta a la empresa, mala imagen. Y afecta a la ciudadanía, a la ciudad. Porque está, estaban contaminando, se está contaminando. Y, y yo entiendo totalmente. Y yo les aplaudo esta, esta acción que han tomado. Enhorabuena. Y, y pues, bueno. Voy a leer comentarios. Dice aquí Jesús Méndez. Hola. Santos dice Hernández. Saludos y bendecidos para ti. Hola Ingrid, buenos días. Sí, Lemón. Dice Ricardo. Hola, buen día, chicas. Saludos cordiales desde Toluca la Bella. Saludos hasta Toluca. Antonio Almada dice. Quiero ir otra vez a Oaxaca con toda mi familia. Ya me antojó el chocolate. Miren, chocolate de leche. Muy rico. Se los recomiendo. Ya está. La boca se me hizo agua. Ramón Belés dice. Hola, saludos, poquitas. Saludos. Santos Hernández, saludos. Pero bueno. Voy a voltear la cámara para que ustedes vean dónde estoy. Y qué hago haciendo y demás, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la otra vez subía a la Marimba Santa Cecilia? Pues aquí están. La Marimba Santa Cecilia. No sé, no recuerdo el nombre de la canción, pero sí son las canciones de Oaxaqueña. Saludos desde Luisiana. Saludos hasta Luisiana. Arnulfo. Felipe Lina dice. Hola, Ingrid. Hola. Víctor Santiago. Hola, Ingrid. Hola a todos. Pero mi olla del Zócalo está padre. Está bonito. Porque ya está limpio. Ya se ve diferente totalmente. Y bueno, pues yo estoy aquí en Chocolates Mayordomo, en el restaurante, en los andadores. En los famosos portales, yo estoy aquí en los portales y tengo como que, este, tengo aquí solicitudes que ustedes me están enviando de que quieren meterse a live. Pues voy a aceptar las, a ver, ¿qué onda? Pelín, pelira. Agregar. Ya estoy agregando. Quiero un pan de yemas. Fíjense que me gusta, me gusta el pan de yemas. Dice aquí. Dice aquí. Saludos desde Pasadena, California. Saludos desde California. Envíos del baile. Dice saludos. Que bonito, Oaxaca. Saludos. Dice aquí. Aquí en Reyes, saludos. Dice desde la ciudad de New York. Arriba, Oaxaca. Arriba, Oaxaca. Dice aquí. Tamaulipeco Trejo. Dice hermoso. Muchas gracias. Dice aquí. Dayan Méndez. Hola, saludos desde Juzclahuaca. Saludos hasta Juzclahuaca. Giovanni Gisú. Dice, qué guapa. Con todo respeto. Muchas gracias. Dice aquí. José Luis Robles. Hola, Ingrid. Saludos desde New York. Saludos hasta New York. A todos mis paisanos. ¿Qué les parece este chocolatito de leche que estoy tomando? ¿Eh? ¿A poco no se ve riquísimo? Dice aquí. Chiquita, saludos desde Ciudad Juárez. Saludos desde Ciudad Juárez. Pero bueno. Este. Yo ya agregué. Pero pues creo que no. Ay, me fui pero regresé. Yo ya. Dice aquí. Saludos desde la ciudad de Neza. Saludos hasta New York. A Nesdario Cortés. Dice aquí Jesús Madrigal. Buen saludo. Dice, buen saludo desde mi hermoso Cancún, Quintana Roo. Saludos hasta Cancún. Extraño Cancún. Qué bonito es Cancún. Yo estuve un tiempo en Tulum. Ahí en Tulum. En una playa. Era privada esa playa. Se llama playa, ¿qué? Caleta Tancá. Ah, estaba en Caleta Tancá. Ahí yo estuve un tiempo en Caleta Tancá. Era una playa privada y estaba muy bonito. ¿Cosumel? Ajá, sí. Fui a Cozumel, fui a Yucatán. En Puerto Morelos también estuve. Después nos tuvimos con mi familia ahí un tiempo. Cozumel es una belleza, ¿eh? Me gusta mucho Cozumel porque me gustaba ir porque pasábamos en el ferry. Era lo más divertido. Hay una playa que se llama El Cielo porque tiene muchas estrellas en él. Ah, sí, sí. Hay una playa que se llama El Cielo y hay muchas estrellas de mar ahí. ¿Por qué se llama El Cielo? Por eso se llama El Cielo porque ves las estrellas, ¿verdad? Dice aquí Pablo Sandoval. Saludos desde Villacorzo, Chiapas. Saludos a Chiapas. Allá anda un cachetón que no se baña en Chiapas. Todo mugroso. No es cierto, se le quiere mucho. Un saludo a... Ahí anda este Luis García. Ahí anda Luis García de Radio Mojarra en Chiapas. Si lo ven, nos saludan. No me acuerdo bien dónde anda, pero por ahí anda. Dice aquí Reina García. Saludos. Sí, saludos. Virgili Ordaz. Dice saludos desde Los Ángeles, California. Saludos hasta L.A. Dice aquí Fernando Martínez. Hola desde Hidalgo. Saludos. Hidalgo. Jenny dice aquí saludos desde Ciudad Obregón. Saludos hasta Ciudad Obregón. Pero bueno, yo me encuentro aquí en Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Yo vine a desayunar, chocolate mayordomo. Yo les comentaba hace rato, dice aquí el Águila Cruz. Saludos hermosos desde Seattle, Washington, D.C. Saludos desde Seattle. Este, ah, pero bueno, regresando al tema, es que yo vine a chocolate mayordomo, porque yo hace un mes, como un mes y medio, hice una crítica constructiva. Dije que sus botes de choconío estaban por todas partes tiradas y contaminadas. Derivado de este video, chocolate mayordomo, hice una buena iniciativa de traer cinco botecitos de estos donde se dan el choconío. La gente trae estos botecitos aquí y se los cambian por una malteada. Así recolectan su propia basura. Así recolectan la basura, porque del duro que ustedes caminaban por el Zócalo, todo muy bonito, ya se veía este, que ya no estaban ahí los puestos abajo del palacio. Pero la basura se veía espantosa tirada. Y la mayoría de los botes que recaltaban más eran eso. Derivado de eso, ellos nos hacen esta propuesta. Les aplaudo mucho esta propuesta y agradezco que nos tomaran en cuenta. Dice que hay saludos de parte del grupo musical Fiesta Total. ¡Ay, saludos al grupo musical Fiesta Total! Que me los encontré allá en Guajimoloya, saludos amigos del grupo Fiesta Total. Estuvimos ahí echando la plática en el botorreo un ratito. Síganos en su fanpage como Grupo Fiesta Total. Dice aquí saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos hasta Reynosa. Dice aquí Alfredo Hernández. Saludos desde Catar. Yo ya no sé si es cierto que andan en Catar. No me anden chamaqueando, díganme la verdad. ¿Qué andan naciendo allá en Catar? Sí. Yo ando aquí en Oaxaca, parecido a Catar. Sí. ¿Qué es más? Es más, Catar no se compara con Oaxaca. Es muy bonito Oaxaca. Dice Alfredo Hernández. ¿Verdad que no andas en Catar? Me andas choreando. Ya se empezó a reír. Creo que no ando en Catar. Yo fui al mundial. Dice Alfredo. Saludos desde el Estado de México. Yo sabía que no andabas en Catar. Me andaban chamaqueando. Pero bueno, este... Extraño Oaxaca. Yo también extraño Oaxaca. Ana, extraño. ¿Viste de qué es Oaxaca? Alfredo Hernández. ¿No es de Oaxaca? Pero bueno, yo por eso venía a contarles. Es un chismazo. A ver, Alfredo. Dice que quieres entrar. Pues te estoy agregando. Dice aquí, ya en julio nos vemos por allá. Ah, perfecto. Pues aquí te estaremos saludando. Entro. Hola, hola. Alfredo, habla fuerte, Alfredo, porque como está la marimba, este, no te escucho. ¿Cómo estás? Miren, hola. Ay, hola, hola. ¿Cómo estás? Voy a sacarlo porque no escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te escucho muy bien, pero qué gusto verte, saludarte. Qué bonita estás. Te mando un abrazo. Te mando un abrazote. Bueno, no escuchaba bien, pero si entro al live, no lo escuché, pero era una niña. Pero qué gusto saludarlo, saludarle. Dice aquí, saludos desde Tehuacán. Saludos hasta Tehuacán. Voy a ver quién más quiere entrar. Aquí hay una solicitud. Omar Gandarillas, a ver, voy a agregarlo. Dice que quiere entrar. Dice aquí, hola desde Minatislan, Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Dice Alfredo, se nos fue la señal. Híjole. Sí, me di cuenta. Omar dice, saludos desde Bolivia de Cochabamba. 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 Saludos desde Bolivia. Alfredo Hernández dice aquí, gracias. No, gracias a ti por entrar a la transmisión. Ah, miren, aquí hay mole. Yo preparé uno en mi comida. Miren, nos pasaron como una degustación de mole. Este es mole, creo que es mole. ¿Es mole? Mole rojo. Vamos a probarlo. Es de salsa, ¿verdad? O es mole. ¿Es de salsa? Está bueno. Dice aquí, Alfredo, gracias. No, gracias a ti. Dice aquí, abejitas, cadenas de mini básquetbol. Oigan. Dice, saludos, señorita. Yo con las abejitas fuimos a compartir un poco de, lo que un paisano mandó de Estados Unidos, que se encuentra en Los Ángeles, fuimos al hospital civil, a compartir tamales, café, atobole. Ahí estuvimos. Que no les he contado esa historia. Yo nada más subí como que lo positivo, pero en estos días subo el video, donde un policía se puso extremo. Dijeran ahí, se puso turbio. Se puso bien extremo el policía. Empezó a gritar, a decir, ¡ay! Se puso bien loco. Les voy a... Tengo los videos. Les voy a compartir los videos para que ustedes opinen. Fuimos precisamente con las abejitas. Todos nos sacamos de onda por el policía. Pero bueno. Saludos a las abejitas. Freddy Peralta dice, ¡Buen día, paisana! Saludos desde California. Saludos desde California. Dice aquí Ricardo. Saludos, buen provecho. Saludos. Saludos a todos. Este, pero bueno. Yo nada más les pasaba... ¡Ah! Oigan, vengo de un tequio. Fuimos a un tequio en la mañana que se hizo aquí en Oaxaca desde el puente de Cinco Señores hasta el puente que va al disco. Ahí, ahí fue un tequio. Ya dan de cuenta que estuvo padre porque fue el gobernador Salomón Jara Cruz de Oaxaca y estuvo en el tequio. Fueron muchos funcionarios públicos de diferentes dependencias. Estuvo ahí presente. Este Toribio López Sánchez que es director de Policía Vial. Estuvo Alejandro López aquí, quien es director general de Dios. Estuvo Rodrigo Gómez, quien es director general del INGEO, del Instituto de la Juventud Oaxaqueña. Estuvo la doctora Tania López López, le mando un saludo. Este, quien es rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Central de Oaxaca. Estuvo, este... Estuvo la policía auxiliar ahí presente. Este, el director es este Tejada. Estuvo presente bomberos también. Protección Civil, Bienestar. Estuvo Laura Estrada Mauro, que es precisamente ella quien realiza estos tequios de bienestar. Este, estuvo... Ay, es que estuvieron varios. Leti Cruz, buenos días. Buenos días, Leti, amiga. ¿Cómo estás? Saludos hasta Chicago. Chicago. Fíjense que yo quiero agradecerle a Leti y a su esposo Ángel porque, ustedes saben que cada año nosotros entregamos juguetes. Pero por cuestiones de trabajo nos han dado atareados y este año no va a ser la excepción de que vamos a entregar juguetes. Y Leti y Ángel se unieron a esta causa. Así es, Leti y Ángel se unieron a la causa. Este, pues yo en estos días les estaré diciendo en dónde vamos a entregar los juguetes y les voy a compartir más detalles porque, pues ellos se han unido a la causa. Muchísimas gracias, Leti y Ángel por tener tan buen corazón. Nosotros igual contribuimos ahí con nuestro granito de arena. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Ángel. Hemos andado de arriba para abajo con trabajo, pero, este, aquí estamos y vamos a hacer la actividad de los juguetes en estos días. Dice aquí, Avelino, saludos, amiga guapa, desde Atlixco, Puebla. Saludos hasta Puebla. Oigan, yo quiero ir a Puebla. Quiero ir para el Rancho Landés, que es en Mazatepec, allá en la Sierra de Puebla. Tengo ganas de ir, de visitar a nuestro amigo, Leónel, que él es propietario ahí del rancho. Está muy bonito, la verdad, Mazatepec. La Sierra de Puebla está preciosa. Saludos desde, saludos, chula, dice aquí Vivaldino. Chaparro dice que saludos, buen provecho. Arnoldo dice, saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. ¿Cómo estamos ahí en Guatemala? ¿Todo bien? Yo vine a comer a un lugar que se llama Chocolate Mayor Romo, pedí un chocolate de leche, que es muy tradicional aquí de nuestro estado, el chocolate de leche, y pedí un omelete de quesillo con chapulines. Los chapulines pues son unos insectos que quedan en el campo, en el monte, y pues ahí nosotros, yo pedí un omelete de chapulines con quesillo. El día de hoy, es que siempre me acompaña mi papá. Así que yo ando con mi papá. Saludos desde Perris, California. Saludos hasta California. Un saludo a Ival... Ival... Ivaldino. ¿Cuándo vale un chocolatito? Eso no chequé, pero ahorita pregunto. Voy a pedir la carta. 25. ¿25 está? No, yo lo vi más caro. Bueno, aquí las marciadas que te dan para llevar cuestan 25. Chocolate frío. Ahorita tengo una carta. Dice que, hora de paisana, te alimentas muy bien. Tienes gordos, pero de eso se trata, la buena vida. Saludos, cuando vas para Hidalgo, allá también, comemos chapulines. Es que, ahí les va. en Hidalgo, no es lo mismo, en Hidalgo, no es lo mismo, amigos, en Hidalgo, pero a ver, vamos a platicar, pues, a ver, usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Usted viene de Etla, ¿y qué anda vendiendo? ¿A cómo da la servilleta? ¿A cuánto? Es que amigos, yo saqué un billete, y justo le digo, ¿a cómo las da? Y dice que ella da las servilletas, de la cantidad que yo saqué el billete. Pero, ¿ya vendió hoy, o no ha vendido? ¿Ya vendió, o no ha vendido? ¿A qué hora llegó acá? ¿Qué más trae? A ver, para vender, ¿qué más trae? ¿Qué más trae? ¿Tiene de pura servilletas? Sí. A ver, pues yo la apoyo con 100 pesos, aquí la apoyamos, y espero que, que la ocupe para algo bueno. ¿Cómo se llama? Juana. Juana, señora Juana, pues, con eso la podemos apoyar. Sí, muchas gracias señora Juana, cuídese, hasta luego. Pues bueno, nosotros le, ay, doña Juana, se me anda cayendo, cuidado. Doña Juana, se nos anda desmayando. Bueno, este, pues es con lo que le pudimos apoyar a Doña Juana. Este, bueno, sigamos con nuestras actividades. Yo pedí un omelette, yo les decía que pedí un omelette de, este, chapulines, con, de chapulines con quesillo, y aquí mi papá pidió chilaquiles con huevos al pomal. Y chilaquiles verdes, trae crema, trae frijolitos. Pero a ver, me ayudas agarrando aquí, voy a partir el omelette. Agárralo tantito para que vean. A ver, voy a partir este para que ustedes vean cómo está por dentro. A ver, aquí adentro trae el quesillo y trae los chapulines. Ya vieron. Aquí van, aquí vienen y lo bañan como, es una salsa de tomate, de mil tomate, o sea, tomate verde. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Y también trae sus verduritas hervidas y sus frijolitos. Vamos a probarlo. Está bueno, está rico. Ya está. Está bueno, amigos. Voy a leer sus comentarios así de rápido, y me despido de ustedes para poder almorzar. Siempre me pasa que cuando hago transmisiones y cómo, por estar platicando, ya no cómo, o cómo se repitea. Dice aquí, saludos desde, cordiales desde Estados Unidos. Dice Joe. Jaime dice, saludos desde Ensenada. Saludos desde Ensenada, Baja California. Dice aquí, saludos desde Nesayor. Saludos hasta Nesa. Dice aquí, provecho, se ve delicioso. Saludos. sí, está rico, está rico, está bueno. Me despido de ustedes. Siempre es un gusto platicar con ustedes, echar el chisme al contorre un rato. Me despido, me despido, ¿sí vieron a Doña Juana? Se llama Doña Juana, la señora que pasó, dice que viene de Etla. Es un municipio que quedará como a unas, ¿qué? ¿30 minutos? ¿20? Como 45 minutos. Sin tráfico. Ah, sin tráfico como 45 minutos. De la ciudad de Oaxaca a una hora está la villa de Etla. Etla dice que viene de Etla. Y ahí son barrios, o sea, se divide por barrio. Barrio La Soledad, barrio Nazareno, barrio, es esa parte. Bueno, es barrio alto y barrio bajo, así le conocen. Para no meterme en más detalles de qué barrio son, este, quién sabe de dónde venga, de qué parte exacta venga de Etla, pero pues le apoyamos con 100 pesos. Espero les sean útiles, porque ella viene vendiendo sus servilletas para tortillas que son bordadas. Dice que no ha vendido, y pues bueno, espero le sirva a la señora Juana. Dice aquí, saludos desde el sur de Estados Unidos. Mándame un saludo, por favor. Saludos a Alberto Ogante, que se encuentra en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Así te mando un fuerte abrazo, un saludo a la distancia, Alberto. Espero te encuentres muy bien, y te mando un saludo desde la ciudad de Oaxaca. Aquí me encuentro en el Zócalo. Dice aquí Federico Sánchez. Saludos y bendiciones, mis amigas, buen provecho. Pues ahora sí me voy. Gracias por conectarse en esta transmisión. Te despido. La finalidad de hacer este live es porque quería contarles lo que pasó cuando hice yo ese video haciendo una crítica constructiva a Chocolate Mayordomo, de que sus botes estaban por todas partes tirados en la basura, había mucha basura, y de eso, esa crítica constructiva que yo hice, sacaron algo bueno, y hasta las personas que presenten cinco botecitos de precisamente que estén tirados en la calle, o esos de basura, que ya no tengan, les regalan una malteada. Y yo les decía a los de Chocolate Mayordomo que esperaba hicieran algo al respecto. Yo dije un contenedor, algo, no sé, y ellos sacaron esta iniciativa. Enhorabuena, se hicieron, pues yo creo que tomaron en cuenta el video. Yo en ningún momento hablé con alguien en Chocolate Mayordomo, simplemente subí el video, mucha gente opinó, mucha gente dijo, y yo aplaudo que hayan tomado acciones positivas. Me despido, cuídense mucho, y Filemón dice, qué rico, ya me dio hambre, saludos, Eduardo Bernal, sonido pachanga. Saludos al sonido pachanga, están en Estados Unidos. Saludos al sonido pachanga. Muy feliz. Cuídense mucho, y nos estamos viendo, ahora sí me despido, dice aquí Juan, provechito, mándame un saludo desde el Estado de México. Esa es tu chocolate mayordomo. Ay, miren, están tocando la canción de Chocolate Mayordomo, en la marina. Es su jingle. Es su canción, su jingle. Dice aquí, ah, perdón, dice aquí Juan Carlos, mándame un saludo desde el Estado de México. Te mando un saludo, Juan Carlos, hasta el Estado de México, cuídete mucho, cuídete muy bien, te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia. desde el Estado de Oaxaca. Dice aquí Eduardo Bernal, sonido pachanga. Saludos, Ingrid. A los que estamos pasando frío por este lado. Saludos a los que están pasando frío allá en los Estados Unidos, en los USA, en los USA. Fíjense mucho, amigos, yo me despido de ustedes con el fondo de la canción de Chocolate Mayordomo. no nos pagan publicidad, pero más llámenme. Dice aquí Juan Carlos López, gracias. Saludos a todos. Me despido, voy a voltear el teléfono y me despido. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Ya son mis amigos Síganos en Facebook como Marimba Santa Cecilia En Facebook síganos Cuídense mucho Adiós